Prito. Welcome po sa ating channel. Maru Wendela Cruz TV. Ngayon po tayo dito ngayon na na-free itong alubaybay. Tapos may pansitkan po na sa ama. Ayan po tayo dito ng sumping sa usawa ng nasupa. Para sa ating alubaybay na prito. Kain po tayo. Anu. 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 y 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 Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!